Hola, buenos días, bienvenidos al canal y hoy os voy a enseñar unos aceites que he comprado para el almificador de llanoida. Acabo de quitar el precinto porque había intentado hacer el vídeo quitando el precinto y era un horror hasta que he terminado de quitarlo. Huele ya, desde aquí huele estupendamente bien y ahora sí que vamos a ver si lo puedo abrir ahora o tengo que empezar a hacer otro vídeo también hasta que quite esto porque viene tan, tan precintado que es difícil. A ver si lo saco, al final voy a tener que ver otro vídeo y enseñaros lo abierto, no, que parece que sale, que parece que sale. A ver, ahí están. Luego os pondré abajo el enlace y demás, pero lo que son, son aceites esenciales, los puedes utilizar en el almificador y también para otras cosas como masajes y demás. Yo los aceites los utilizo casi exclusivamente para el almificador, sobre todo los de esencia. Aquí tenéis, como veis son seis, cada uno de una cosita. A ver si dice descompresión, en fin, este refrescante. El plasma ya os lo contaré para dormir bien. Os lo contaré abajo. De relajación. Esto no es lo que significa, pero ya lo miraré. Y por último, el inmunidí. Aquí pone cien por cien natural. Ingredientes, cien por cien natural. De tal forma ya lo veremos. Esto es, pues imagino que abrimos. A ver. Y es como, como todos. Echas unas gotitas en el unificador o si lo quiero hacer como un masaje por la espalda, pues igual, gotitas, gotitas, gotitas. Y ahora aquí abajo os voy a poner el enlace y demás, pues si os gusta y queréis echar un ojo, estar muy bien de precio. Y nada, que si os gusta, ya sabéis, siempre pulgares hacia arriba.